No solo hay que hablar de la crisis, sino también del reconocimiento a quienes han colaborado en la defensa de los derechos de todos los trabajadores. Es el mensaje de UGT ante la nueva edición de los Premios Largo Caballero, que este año se concede en cuatro categorías. Por la defensa de la educación pública, al profesor Víctor Álvarez del Instituto Giner de los Ríos de Alcobendas. Al mérito deportivo, para la gran jugadora de baloncesto de la zona, Amaya Valdemoro. A la labor histórico sindical, para la unión de pensionistas, jubilados y prejubilados de UGT Madrid. Y a la trayectoria sindical, para Carmelo Ruiz de la Hermosa, quien fuera su representante en la comarca desde 1989 y actual responsable de la política regional de UGT. Cuatro premios muy significativos, como ha destacado Miguel Ángel Fernández, secretario general de la Unión Comarcal Norte de la Unión General de Trabajadores. Estos premios vienen a reconocer la labor de gente vinculada a la comarca o de gente vinculada al mundo social, cultural, deportivo, político, ciudadano, en suma, de España e incluso del mundo. En algunas ocasiones hemos premiado asociaciones con relevancia mundial, como Greenpeace. Este viernes 15 de enero a las 9 y media de la noche, acto de entrega de los premios Largo Caballero de UGT en los Salones Mili de Alcobendas. Nueva reivindicación de personas que han trabajado por mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Todos nuevos. La anterior ejecutiva...